Hola y bueno inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de una de las estrategias de inversión más reconocidas a nivel mundial y es de una de las personas, uno de los inversionistas también más conocidos a nivel mundial y es un inversionista de India, se llama Munish Pabrai que entre diferentes escuelas ha sido aprendiz de Warren Buffett y de Charlie Munger y sé que en el canal hemos hablado de inversionistas y de estrategias como la que usa Kathy Wood, como la que usa Michael Burry, como la que usa Warren Buffett, Charlie Munger creo que en este momento es momento perfecto para hablar de alguien como Munish Pabrai por su estilo de inversión y el cómo se encuentra la bolsa y cómo hemos visto la bolsa en los últimos meses y quiero comenzar por decir una de sus frases, los mejores inversores no son inversores, son emprendedores que nunca vendieron un ejemplo perfecto de esto, los Walton, Sam Walton empezó con Walmart después que falleció, heredó esas acciones a sus hijos y sus hijos nunca vendieron sus acciones y resulta que son una de las familias más ricas de todo Estados Unidos hubiera sido el mismo caso de muchas de las personas que hubiesen comprado las acciones de Walmart en el IPO o los primeros 2 a 5 años de que Walmart estaba en la bolsa cualquier persona se hubiera podido dar cuenta de ese negocio, eso es lo que dice Munish Pabrai y cualquier persona que hubiera podido mantener esas acciones 30, 40 años hubiera sido una de las personas que hubiera multiplicado su dinero por cientos de veces y Munish Pabrai no es un desconocido para los 100 baggers, para esas empresas que se multiplican por 100 de hecho él en los años 90 tuvo varias acciones que se multiplicaron y una de ellas fue una empresa en India que se multiplicó de los 15 mil dólares que él invirtió a un millón 500 mil dólares, eso es el poder de los compounders, esas empresas que crecen y que crecen y que crecen y simplemente esos 15 mil dólares que se convirtieron en un millón 500 mil dólares bueno, son difíciles de encontrar pero se pueden encontrar porque en esos mismos años encontró también una empresa en la bolsa de los Estados Unidos que lo transformó de 100 mil dólares a bueno, más de 10 millones de dólares con también otro 100 bagger él menciona que su estrategia de inversión tardó 25 años en desarrollarse su estrategia de inversión, él era un inversor que trataba de encontrar empresas que estaban en 50 centavos para el precio que deberían de valer en dos años, que es un dólar o sea, él trataba de encontrar empresas por las que él iba a pagar 50 centavos y en dos años recibir un dólar por esa empresa lo que quiere decir que su expectativa era que cada dólar que invirtiera se iba a duplicar en tan solo dos años esa era su expectativa, esa era su forma de invertir al lograr sus metas, vendía las acciones y ha cambiado completamente a través de estos 25 años de inversiones cambió completamente su estrategia a decir ¿sabes qué? ya no me interesan los ratios en los que están ya no me interesan cuánto está recibiendo en utilidades en este momento ahora lo que me interesa es comprar una empresa y ver cuál es la historia de la empresa, qué está haciendo está expandiendo el mercado, está profundizando su mode es más segura tenerla, está teniendo mejoras en sus productos y servicios está siendo diferenciada ante la competencia qué es lo que está pasando con esta empresa y no qué es lo que está pasando con esas utilidades, con todos esos pensamientos a corto plazo y se dio cuenta de esto porque las acciones que en realidad pudieron cambiar su portafolio eran esas acciones que él volvía a ver después de haberlas vendido años después y darse cuenta de que esas acciones se hubieran multiplicado por 50 veces, por 100 veces si tan solo las hubiera mantenido sin tener que trabajar nada más de lo que ya trabajó el día que la compró lo que dice es, si un día se te olvida qué preguntarte, qué preguntas hacerte al momento de analizar una de las empresas que ya tienes en tu portafolio haz las preguntas que cualquier dueño de negocio haría, que cualquier entrepreneur haría haz las preguntas de, está mejorando el negocio tú crees que el dueño del negocio se preguntaría y a qué per está cotizando hoy la empresa y cuánto podría bajar el precio de la acción si sucede esto con la empresa no, se está preguntando qué está pasando con el negocio qué está pasando con los productos, qué está pasando con los servicios dónde está la competencia y qué tanto más o qué tiene que hacer la empresa para que yo la quiera seguir manteniendo para que yo quiera seguir siendo el dueño de esta empresa si lo está haciendo, entonces no hay razón por la cual vender porque es una empresa que pudiera en dado caso multiplicarse y hacer que esos 15 mil dólares que invirtió se conviertan otra vez en un millón 500 mil dólares en tan solo un par de años una de las cosas de las que se dio cuenta es que el peor momento para trabajar es cuando el mercado está abierto y estamos hablando de una persona que maneja un fondo de inversión el peor momento para trabajar es cuando el mercado está abierto porque tomas decisiones el objetivo es no tomar decisiones una de las frases que a él le gustan es cada vez que vendes es aceptar derrota es aceptar que te equivocaste cuando compraste cada vez que vendes es aceptar derrota que en esa empresa y no está mal él ha vendido montones de empresas él ha obtenido muchísimas de sus utilidades y ha cambiado de sus inversiones pero tiene algo de razón en sus frases esa frase que él toma esa no la dice esa no la dijo él de cuando vendes es una equivocación es una frase que él se ha tomado a pecho y lo ha aprovechado a su favor y decir ¿sabes qué? no tengo que tomar más de 5 decisiones en el año con que tome 5 buenas decisiones ya estoy por encima del promedio ya estoy logrando algo y a esto dice las compounders son lo que me hicieron darme cuenta después de 25 años que era lo que me iba a dar el mejor rendimiento posible esas empresas que van a seguir creciendo esas empresas que no debería de yo estar revisando que pertienen esas empresas que compras una vez mantienes en el portafolio y cambian tu vida eso es lo que él eso es lo que él menciona y dice lo más curioso de todo es que para lograr tener estos compounders llega a haber años en los que no tomas ninguna sola decisión en las que no encuentras ninguna sola empresa nueva por la cual comprar pero investigas empresas conoces nuevas empresas lees sobre ellas y te das cuenta esta no la quiero comprar esta si la quiero comprar esta es una empresa que yo quiero mantener o es una empresa que no quiero mantener y sus empresas favoritas que considera llegan a ser compounders enormes compounders a largo plazo son normalmente spawners que quiere decir que esta palabra spawners bueno son empresas que bajo el mismo negocio que tienen pueden adquirir nuevos negocios o generan nuevos negocios dentro del negocio que tienen un ejemplo perfecto es Apple Apple dentro de los productos que ya tenía está desarrollando servicios entonces te cobra bajo el negocio que ya tenía te cobra nuevos servicios pero está también tratando de hacer nuevos proyectos y esas son las empresas que quieres empresas que estén trabajando por nuevos proyectos empresas que sean irreconocibles a lo que eran en 10 años que sepas tú el negocio y otro ejemplo ha sido American Express American Express empezó siendo una empresa de entrega de paquetería entrega de paquetería internacional después empezaron a hacer cheques cheques que usaban los viajeros porque American Express era uno de los únicos cheques que te aceptaban en todo el mundo tú podías viajar y era uno de los cheques que te iban a reconocer ah ok estos cheques son reconocibles estos cheques aquí te los hago válidos porque sé que no te lo van a falsificar el punto es que de ahí cambiaron a ser una empresa pues financiera la empresa que conocemos de tarjetas de crédito completamente distinto eso que empezaban ellos a mandar productos alrededor de los Estados Unidos es un negocio que intentó hacer nuevos negocios nuevos negocios y al final acabó siendo irreconocible pero un gran negocio sin duda y otro de los ejemplos de los que habla de los que él habla de spawners es Amazon Amazon es un spawner claro que la gente por muchos años ignoró que la gente por muchos años no se daba cuenta cuando valuaban a Amazon lo que él menciona es que cuando valuaban a Amazon valuaban una cosa y era el mercado en línea ¿qué tan grande va a ser el mercado en línea en el futuro? ¿qué tantas personas van a estar comprando en línea en el futuro? y luego las personas empezaron a evaluarlo de dos maneras y decían el mercado en línea y la nube porque el negocio de nube es uno de los más grandes de Amazon entonces la gente pensaba ¿qué tan grande puede ser el negocio de Amazon? ¿y qué tan grande puede ser el negocio de nube? no se daban cuenta que en ese momento ellos como quiera estaban comprando negocios como Whole Foods estaban iniciando sus propias entregas estaban haciendo negocios nuevos por servicios como Amazon Prime pero también para competir contra Netflix también para competir contra la música de por ejemplo Spotify ellos estaban trabajando en todos estos nuevos proyectos haciendo todas estas nuevas empresas y es por eso que Amazon sobrepasó las expectativas de prácticamente todos los inversionistas lo que menciona como los Walton es que en Amazon solamente hay tres personas que mantuvieron esas acciones desde el IPO y es Jeff Bezos y los padres de Jeff Bezos probablemente nadie más y no estamos seguros pero probablemente nadie más haya mantenido acciones de Amazon desde el IPO hasta el final porque no supieron reconocer que era un spawner que era una empresa que iba a generar nuevos productos y servicios nuevos proyectos nuevas inversiones lo evaluaban como este mercado ya se saturó o este mercado ya está demasiado grande o este mercado ya no vale eso no se daban cuenta que al mismo tiempo estaban invirtiendo en tantas cosas diferentes y había proyectos que fracasaban pero eso no importaba porque al mismo tiempo de tener un nuevo proyecto tenían otros 10 trabajándose y esas son las empresas que multiplicaron el portafolio de Múnich Pabrai empresas que creaban nuevos negocios que creaban nuevos servicios y eso fue lo que él se fue dando cuenta y él habla hay empresas que compran nuevas empresas y de ahí crecen sus productos y servicios hay empresas que dentro de sus productos ofrecen nuevos servicios y cada una va a tener su estilo de emitir o de tener o de crear nuevos negocios el tema es encontrar esas empresas que van a seguir creando nuevos negocios constantemente y eso es algo que se encuentra en el ADN de la empresa no es una empresa que se crea normal que se crea al final de sus 50 años es una empresa que lo tiene en el ADN el ADN es seguir haciendo nuevos proyectos no tener miedo por tener pérdidas en el corto plazo y por eso es que también menciona el PER no lo veo yo lo veo como si fuera un dueño de negocio literalmente como si fuera mi empresa y yo la estuviera manejando ¿qué está pasando con la empresa? y si no me gusta lo que está pasando con la empresa pues vámonos pero si me gusta es una empresa que no importa qué precio está sé que va a valer más en el futuro eso es lo que él eso es lo que él argumenta otra de las cosas que a él le gustaba ver era pensar en negocios negocios y uno de los que menciona es Coca-Cola ok perfecto Coca-Cola es un negocio enorme pero pues está cotizando a un valor que no me interesa tanto y sé que va a seguir creciendo sé que va a seguir mejorando pero ya todos los inversionistas están ahí ¿qué voy a hacer? voy a revisar quiénes son los embotelladores de Coca-Cola y esto es algo que él mencionó y dice me puse a revisar embotelladores de Coca-Cola en diferentes países y ver cuáles eran los que estaban cotizando realmente barato y bueno cuando eres un inversionista internacional cuando inviertes en empresas desde India cuando tienes experiencia invirtiendo en Estados Unidos pues te sientes con muchísimo más seguridad de invertir en otros países a diferencia de Warren Buffett que le gusta invertir únicamente en Estados Unidos o Charlie Munger que invierte únicamente en Estados Unidos y destina a un fondo de inversión que es uno de sus aprendices favoritos que dice que tiene un estilo perfecto o igual al de Warren Buffett para invertir en China el fondo del ILU entonces Charlie Munger acepta que oye sabes que yo no conozco al 100% China pero le voy a dar el dinero a alguien que sí conoce China para que él haga esas compras y esas inversiones con un estilo de inversión como el de Warren Buffett y a él le encanta eso pero Múnich Pabrari no es alguien que revisa todo el mundo una de sus inversiones también que más le gustan está en Turquía dice este también es un spawner y no es de las que te imaginas era una empresa que tenía almacenes que era de almacenes pero dentro al tener almacenes al rentar sus almacenes ofrecían servicios de seguridad y cada vez iban sacando nuevos negocios iban viendo la manera de rentabilizarse más hasta de jardinería dentro de esas instalaciones y diferentes tipos de servicios para un negocio que ya tenían entonces se dio cuenta del mismo negocio el PER no importa porque están invirtiendo en nuevos proyectos aunque son proyectos pequeños o medianos son proyectos que la rentabilidad va a aumentar muchísimo y de lo que antes sacaban un 10% de rentabilidad anual ahora sacan un 25% de rentabilidad anual por todos los proyectos que están teniendo y eso es lo que quieres cuando estás viendo un negocio quieres que tengan rentabilidades muy altas quieres que tengan márgenes enormes a diferencia de los competidores por ejemplo cualquier otro competidor que rente almacenes pues únicamente los renta sus márgenes son mucho más apretados son mucho más ajustados qué beneficio tienes qué tanto puedes crecer a diferencia de si tú estás teniendo una rentabilidad sobre la misma propiedad de un 25% pues en cualquier crisis tú vas a poder ir a comprar las que tienen 10% de rentabilidad a un precio de como si sólo se pudiera obtener 10% de rentabilidad de esa propiedad y meterle tus productos y servicios ofrecer tus productos y servicios y aumentar la rentabilidad de un 25% entonces estás comprando cosas en descuento aumentando el crecimiento y son cosas que pasan porque el equipo directivo se está dando cuenta tiene ese ADN de oye este producto nosotros sabemos que la competencia le puede sacar tanto porcentaje pero nosotros le podemos sacar más y vamos a seguir ofreciendo nuevos productos y servicios como por ejemplo estas empresas que tienen e-commerce que ahora ofrecen modos de pago también ofrecen sus servicios de pago que también ahora por ejemplo Mercado Libre es uno de los ejemplos de spawners que yo considero oye pues ofrecen servicios financieros ofrecen servicios de entrega es simplemente una empresa que sigue tratando de hacer nuevos negocios nuevos productos y servicios que lo haga basado en lo que está haciendo Amazon sí no lo niego no niego que Amazon haya sido líder en ese segmento pero también lo está haciendo Mercado Libre Mercado Libre aunque no me gusta tanto su cotización cotiza algo caro y no es rentable aún en Munish para vaya diferencia busca empresas que ya están siendo rentables o que ya tienen utilidades en la gran enorme mayoría de los casos busca empresas que ya tengan utilidades y quiero concluir este video por mencionar una de las frases que él menciona y es que normalmente las 100 baggers las empresas que se van a multiplicar por 100 son negocios que hasta un tonto puede manejar y eso lo dice porque eventualmente si tú vas a mantener esas acciones tanto tiempo eventualmente un tonto la va a manejar ejemplos de este tipo de empresas que pueden seguir creciendo que se pueden seguir desarrollando que no hay mucho que le tengas que hacer son Moody's son Visa son Mastercard y él las menciona son American Express son Walmart y bueno dice por ejemplo ¿por qué Moody's? dice Moody's solo tiene un trabajo solo tiene que contratar analistas pagarles 100 mil dólares y cobrar por los servicios de esos analistas 2 millones de dólares o 5 millones de dólares al año entonces en sueldos al año va a dar 100 mil dólares por analista y va a recuperar 5 millones de dólares por cada uno de los que contrata y cualquier tonto puede hacer eso no hay mucho que pensarle no puedes echar a perder ese negocio porque los como quiera ya tienes el nombre ya eres Moody's que también menciona Coca-Cola hablábamos de lo mismo oye tú ya tienes esas embotelladoras ya hay embotelladoras en otros países que van a hacer el trabajo por ti lo único que tú tienes que hacer es cuidar la marca y seguir teniendo contratos y hacer buenos contratos con esas embotelladoras y vas a seguir creciendo porque esas embotelladoras están haciendo el trabajo de venta están haciendo todo tú tienes que hacer marketing tienes que hacer otras cosas tienes que administrar pero hasta un tonto lo puede hacer y creo que en ese sentido tiene mucha razón y algo que le ha gustado mucho es buscar esas empresas que son o que han sido tan exitosas en Estados Unidos y buscarlas en India y normalmente hay equivalentes en India y a él le ha funcionado mucho pero eso no lo evita que también invierta en los Estados Unidos no le evita que invierta en Turquía por ejemplo no le evita que invierta en incontable cantidad de países en todos lados va a haber oportunidades también muchas de sus inversiones han sido en China y creo que de él hay muchísimo que aprender espero que este video les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar para hacerlo tanto como a mí me ha gustado escuchar lo que él tiene que decir porque ¿cuántas veces no pensamos el PER está alto tú sabes que hay que vender oye ya tenemos tanto porcentaje de rendimiento y nos damos cuenta de que él nos dice en esos 25 años me di cuenta que la mayoría o que una gran cantidad de las empresas en las que yo invertí si tan solo las hubieran mantenido se hubieran multiplicado por 100 por 50 por 60 pero decidí venderlas hubiera tenido mejores resultados si no las vendía y si seguía con esa historia así las vendía y nos lo está diciendo alguien que lo ha visto y que lo ha sufrido alguien que también ha multiplicado sus inversiones que muchas de las empresas en las que él invirtió se multiplicaron por más de 100 ahora cuando se multiplicaron por más de 100 una de esas empresas que fue en los Estados Unidos la decidió Ander y dijo fue un lujo que haya tomado esa decisión porque si estaba extremadamente cara la empresa me di cuenta de que estaba extremadamente cara y que la empresa a lo mejor ya la historia no era la que yo creía que era una empresa que estábamos en el año cerca del año 2000 que estábamos en el boom y simplemente los competidores si le podían vencer no recuerdo el nombre de la empresa y de hecho creo que no lo mencionó pero que era una empresa que los competidores ya estaban teniendo tracción sobre eso entonces darte cuenta si tú eres dueño de una empresa y te das cuenta que es una empresa que no vas a poder mantener a futuro es una empresa que no puede seguir manejando hasta un tonto pues es una empresa que vas a decir sabes que si yo me voy a salir de la empresa si alguien si va a llegar un tonto a manejarla y la va a quebrar la podría quebrar o podría hacer que la competencia la venza que no tengan una diferenciación importante pues ya me quiero salir de ahí pero ver todo como si fueras el emprendedor que creó la empresa ver todo como si fueras dice lo único que tengo que hacer yo es sentarme esperar a que pase el tiempo ser paciente tomar muy pocas decisiones y revisar que está pasando con la historia de la empresa si la historia de la empresa ya no es buena pues no es una empresa la que yo quiera ser el dueño pero ya no ver sabes que cómo está cotizando o qué está pasando dice y lo mejor de todo es que cuando quieres revisar esa historia la tienes que revisar a lo mejor un par de veces al año a veces ni siquiera una vez al año la tienes que revisar simplemente confiar como cualquier emprendedor en que el negocio se está expandiendo y revisar que los productos sigan siendo de calidad que la empresa siga teniendo una buena rentabilidad bueno y grandes proyectos a futuro muchísimas gracias inversionistas ¿qué opinan de este tipo de estrategia? a mí se me hace una de las mejores estrategias que puede haber y me gustó muchísimo también esa frase de si estás trabajando en horario desde que el mercado está abierto no estás trabajando nos vemos en el próximo video inversionistas hasta luego nos vemos en el próximo video